El ex presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, insistió en su inocencia y en que el juicio por corrupción abierto contra él es de carácter político y obedece a una confabulación de sus enemigos. Me siento obligado a decir que lo hago para la historia, no para la justicia. Pérez está acusado de malversación agravada, es decir, haber destinado dinero a un fin distinto al previsto y de peculado, enriquecimiento ilícito en el uso de una partida de 17 millones de dólares destinada a gastos secretos del Ministerio del Interior que fue desviada a otros fines. El fiscal podría solicitar más de 9 años de cárcel para el ex presidente, además de exigirle el pago de 3.600.000 dólares por concepto de daños patrimoniales a la nación. Gracias. 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 Gracias.